¡Suscríbete al canal! Cuando canto, roto mientras tanto que mi ánimo levanto Y un estado especial que me hace ir volando es un encanto El cantar para tantos por tanto, tanto monta, monta tanto Y sigo tocando con talento, sigo contando tanto y así todos contentos Y ya todo está bien, mientras siga ardiendo Y sople el viento entre la punta de la pluma y el papel Si eso luego friego, me arreglo y bajo De momento encajo las llamas de este fuego de palabras Sacando al flow el jugo en el juego de encajarlas Gustarlas, gustarlas, este fruto es pate de pato frito en lo puto Fuagras, más que a nalgas abras mucho pero no compares con la peña del parque LCP y lo parte perra Artes con a todo has, de rajas haces ver las tendas Parabólicas abiertas, ábrete a la armónica frecuencia de las ondas periféricas Selectas que se sientan en tu oído, que rieguen los cultivos del motivo de estar vivos Que giren las agujas del reloj en el sentido de la sangre que circula por el bombo del latido De este gordo sentimiento de remifa, de esta droga que se esnifa con tabique de platino Porque esta es la pureza que hace tizas de tu tiza, solo quedarán cerizas de tu tez de tarantino De la sangre que circula por el bombo del latido, de este gordo sentimiento de remifa son lasido El motivo del sonido al darnos sentido y seguir vivos en vivo Y quién han sido los que han parido tanto estilo oídos Es hora de advertiros que vertimos los de vértigo con los que investigo Digo Diego, ¿dónde dije? Digo, me salen los huevos, sacarme este sonido Sabes por lo menos que no es solo ruido, sino que lo hacemos cada vez que nos unimos Saco, buena, mierda, siempre voy a hacer ¿Qué pasa? Soy plasta, vete pa' pastar al campo Santo, harto, música nunca acabo Las clavo como quiero en esta colabo con el flor Quiero convertir mi rima en una bomba que se esconda en los que no estén en esta onda Porque voy a proceder a ver nacer en trombas sucesores de este ver Soquen la sombra a sombra porque voy a revolver las letras del abecedario Hasta resolver las claves de cada calvario Música maestro, así funciona el gesto Lo coges tú y lo sacas, solo pa' los nuestros Busca tu camino, todo chuscao de vino Y ni me imagino como no salen tan pepinos Monosito de carbono, sale de mi boca Con cada nota, cada tono, aunque suene idiota No ves que brotan, aunque no sepas cómo Sonido sin oxígeno y con la garganta rota Bailando la jota, chillando como un mono Comiste mucho lomo y vas a echar la pota Guarro, el sarro que acumulo por el humo de cigarros Tarros de rap duro, quemaduro hasta que agarro El carro del futuro de sulfuro y achicharro De no tener ni un puto duro con todo lo que curro con el tarro Currando como un burro y con el humo de un cacharro Con el humo de un cacharro yo presumo y me lo narro Como el amo del cotarro con un jarro en los perfumo Como un uno en un carro que tirando burro Desayuno, churros y anacardos Coge el alabastro clon que esta catástrofe No sale en un catastro de la fe Ni te da el sermón, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!